¡Eeeeh! Amiguitos ¿Cómo están? Yo soy FAKLAP ¿Eres fan de este canal? El día de hoy tu serás el protagonista de este contenido Y en esta ocasión te quiero presentar a unos chavos que me mandaron un video, un video fan Un grupo de chavillos que ustedes vean Analicen bien el video Hey ¿Qué tal? Yo soy Kadegurashi y esto es para El Rey del Random Hey ¿Qué tal? Soy Kadegurashi y esto es para El Rey del Random Hey ¿Qué tal? Soy Kadegurashi y esto es para El Rey del Random Tanto que te queremos agradecer con este video Y recordarte que no solo los niños de 10 a 15 años ven tus videos Queríamos recordarte que niños de 20 a 25 años también ven El Random Pero gracias a ti y un proyecto que ya tenía en la preparatoria Finalmente me decidí por subir videos a esta plataforma Queríamos pertenecer a Club de la Papada pero No wey eso es que que no tengo Ni yo No mami hasta me duele la cabeza wey que pedo Ay wey Pero siempre quise hacer esto Y recordarte una cosa más Yo soy Kanda Yo soy Jeff Y tú eres el Rey del Random Y nosotros no 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 Te dejo de lo random que este este video Pues si estos chicos ahí dicen Pues es un video para Falconi Es el video más random que he visto en mi vida Que un fan pudiera ser para alguien como yo Lo grabaron al estilo de Youtube de hace 6 años Pero yo como el Rey del Random Quiero analizar este video A profundidad Hey ¿Qué tal? Yo soy Kadegurashi y esto es para El Rey del Random Este no se que dijo Dijo Esto es para El Rey del Random Esto es para El Rey del Random Esto es para El Rey del Random Hey ¿Qué tal? Soy Kiel 145 Nos gustan tus videos Por la máscara amigo No pude escuchar Creo que dijiste MC Dinero Eso ya fue hace unos meses Pues nos gustan tus videos Nos gusta tanto que decidimos hacer este video random No espérate La la posición de mago de Harry Potter ¿No? A ver producción Ponle el sonidito de Harry Potter Tanto que te queremos agradecer con este video ¿Por qué no le dieron vuelta la pinche toma? Así tuve que hacerme para mirar Tanto que te queremos agradecer con este video Y recordarte que no solo los niños de 10 a 15 años ven tus videos ¿Qué? Pinche Saiyajin ¿No? Es como una versión roja así Tipo Deadpool y Vegeta Pero con su... Analizador del Ki Queremos recordarte que también niños de 20 a 25 años ven tus videos random Queremos recordarte que también niños de 20 a 25 años ven tus videos random De 20 a 25 años ven tus videos random De 20 a 25 años ven tus videos random De 20 a 25 años ven tus videos random De 20 a 25 años ven tus videos random Ya son adultos Tienen pelos Ya De 20 a 25 años ven tus videos random Pero gracias a ti y un proyecto que ya tenia en la preparatoria Finalmente me decidí por subir videos a esta plataforma Dice que por mi empezó a hacer videos con un proyecto que ya tenia desde la preparatoria Gracias Queríamos pertenecer al club de la papada pero... No wey eso es que... No tengo... Ni yo... No mami hasta me duele... La cabeza wey que pedo... Quieren ser parte del club de la papada que es un club que yo cree donde tu me mandas una foto asi Pero estos chavos ahi dicen que pues ya les duele la cabeza de que pues no tienen papada no? Y hay que comer un poco de donuts, tacos, chilaquiles, pasale, pasale Pero siempre quise hacer esto Siempre quise hacer esto Un aplauso neta no mames wey Osea un aplauso pa esto ma... Les hago una ovacion de pie osea Gracias por darse el tiempo de grabar un video en mi honor Por eso se los pongo a ustedes aqui Si también quieres mandar un video de saludos o cosas interesantes o random como esto Aqui en la descripcion te dejo mi facebook, mi fanpage Donde puedes mandarme un mensaje personal con tu video Y podrias ser tu el que salga en el proximo video fan Yo soy Falcone, bye Duna, buncha, jeje